Hola mis estimados, espero encontrarlos muy bien, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y que su semana comience de maravilla, que tengan una espectacular semana, con muchas bendiciones, que todo salga muy 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 bien en esta semana nueva que te toca. Vine un ratito para responder unas preguntas, subí por ahí, lo viste en mis historias, subí ahí, escribíme lo que quieras y respondo, voy a responder alguna de las preguntas en vivo y me parece que es bueno que nos lancemos directamente a la acción. Y voy a, mientras hablamos, mirar acá las preguntas, voy a empezar a seleccionar y voy respondiendo por acá, ¿qué te parece? Bueno, espero que hayas tenido un buen fin de semana, espero que todo te haya salido muy 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 bien. Me preguntan, ¿por qué siento que me enamoro cuando tengo relaciones íntimas con un hombre y me vuelvo dependiente? La respuesta es porque las almas se unen y en el fondo detrás de todo esto está el asunto de que te estás apresurando, te estás apresurando muchísimo. ¿Cómo vas a intimar con una persona que no sabe si es tu pareja? Y para darte cuenta de si es tu pareja no tenés que tener una relación íntima. Para darte cuenta si es o no tu pareja te das cuenta a través del diálogo. Lo que te sugeriría es que mejores la educación sobre cómo se construye una relación de pareja y cómo darte cuenta si esa es o no tu pareja, si esa es o no la persona indicada. No te presures, el camino largo termina siendo el camino más corto, el camino corto termina siendo el camino más largo. Vamos con otra pregunta. Voy a tratar de responder, pues fueron muchísimas preguntas las que he recibido este fin de semana, muchísimas. Entonces quiero tratar de ser rápido y preciso y poder responderte muchas preguntas. Siguiente pregunta. ¿Crees que hay karma de vidas pasadas? Antes de esa pregunta tendrías que preguntar si hay vidas pasadas. Porque estás dando, en tu pregunta estás dando, por cierto, que hay vidas pasadas. Y eso no es una obligación. El alma, la chispa de alma que tenés, por ahí no es la primera vez. Digamos, puede ser que sea la primera vez que llegue al mundo, puede ser que no lo sea. Significa que no es obligatorio que la persona haya tenido alguna vida anterior. De la misma forma que no es obligatorio que puedas tener una vida después de esta vida. La idea de karma, hay un video en YouTube donde explico en detalle qué es el karma y cómo funciona. Lo que te diría es que no te conviene meterte mucho en vidas pasadas o vidas futuras. Porque corres riesgo de volverte responsable en lo que tenés que hacer en esta vida. Como diciendo, ay no, esto porque me pasó en el pasado. O, bueno, lo resolveré en el futuro. Es mejor vivir esta vida al máximo y ocuparte de resolver todo lo que tenés que resolver acá, ahora. Vamos con otra. A ver. Siguiente pregunta. ¿Qué opinás de las segundas oportunidades? ¡Aleluya! Depende de quién estás hablando. Si estás hablando de Dios dando segundas oportunidades o el ser humano dando segundas oportunidades. Dios nos da, digamos, si solo da dos oportunidades no salvamos ninguna. Ninguno. Si solo da una tampoco nos salvamos. Dios nos da muchísimas oportunidades. Pero muchísimas. Pensá la cantidad de macanas que cada uno, macanas es como errores que cada uno de nosotros ha hecho en su vida. Dios nos da muchísimas oportunidades. Ahora bien, si hablamos del ser humano, ahí es otro tema. Me parece muy bien el dar nuevas oportunidades, pero depende de qué estamos hablando y depende si la persona se corrigió o no. Porque si simplemente es quiero volver a intentarlo y vos sos como su prueba y error y no cambió nada, no te conviene. Si realmente se corrigió, también hay que ver de qué tipo de relación estamos hablando. No es lo mismo una relación íntima, no es lo mismo una relación íntima, una relación de pareja, o una relación de trabajo, o una relación de amistad. Vamos con otra pregunta. No sé qué canción puede ser. ¿Cómo se olvida un viejo amor? Hay un libro entero que hice sobre el tema, porque es un tema muy profundo, no es un tema menor. Porque tiene que ver con dos almas uniéndose y lo que hace que dos almas se unan, todo lo que sucede a nivel del alma cuando se unen dos almas y todo lo que sucede cuando dos almas se separan, no es un tema menor. Por más de que se haya vulgarizado y se haya mundanizado, dos almas que se unen no es un tema menor. Por eso lo hice, lo encontrás en formato audiolibro, si vas a mi página www.leandrotau.com vas a encontrarlo, si se llama por la otra vez. Vamos con otra pregunta. Terminé con mi compromiso, lo siento. Ahora resultó que platicaba con alguien más. ¿Cómo perdono? Lo siento mucho. Si eso sucede, evidentemente, digamos, esa relación desde el inicio no estaba armada y ni siquiera llegó a esa relación, probablemente fue un intento fallido de relación. Te sugiero no alimentar ahí esos pensamientos de rencor, no te sirven para nada. Si ya se separaron, es una bendición para los dos, evidentemente no tenían que estar el uno con el otro. Y mi sugerencia es, no pongas tu mente ahí. Poné tu mente en, hey, si estuviste en un intento de relación que duró un tiempo y fracasó, evidentemente hay cosas que hay que aprender. Entonces, yo que vos pondría toda mi atención en estudiar cómo se construye bien una relación de pareja, así no me tropiezo nuevamente con la misma piedra. Vamos con la siguiente pregunta. A veces desarrollo mucho. En esta oportunidad quiero responder muchas preguntas rápido. Espero que te sirva. Me cuesta encontrar pareja. Si me gusta X y a X no le gusto, ¿cómo elijo bien? Perdón, me río porque tu pregunta tiene errores de supuestos. Es como la primera pregunta de la transmisión. Si te gusta alguien, eso no es motivo por el cual construir una relación de pareja. Porque si construís una relación de pareja porque te guste alguien, estás insultando a esa persona. Le estás diciendo, a mí vos no me importás. A mí lo que me importa es tu estética, tu cuerpo y lo que me gusta tuyo externo e interno. Y estás tratando a un ser humano como una cosa súper feo. Estás diciendo, sos una cosa para mí que me da placer. Y cuando dejes de gustarme, te voy a tirar ahí como una bolsa usada. No hay que tirar bolsas, pero si tiramos bolsas usadas. Si no pongamos otro ejemplo. Te voy a tirar como una media con agujeros. Pero también hay quienes, digamos, a veces cosemos las medias. Bueno, creo que entendés el ejemplo. Le estás diciendo, te trato como una cosa y cuando me dejes de gustar te voy a tirar y arrojar y no te quiero más. Y eso no es una relación de pareja. La relación de pareja, digamos, es apropiado que se gusten el uno al otro. Eso es apropiado, pero ese no es el motivo por el cual tenés que elegir a tu pareja. Ese no es el motivo por el cual tenés que construir una relación de pareja. Es mucho más grande. Este también es un tema muy importante que también hice un libro entero sobre este tema. Porque merece su trabajo. Estudié mucho este tema. Y este también es un libro que se llama ¿Cómo saber si es mi pareja? Ese es el título. Es bastante claro el título. Es bastante. Digamos, no lo puse poético. Mis libros, mis primeros libros, los títulos eran La mente oculta, El anarquista. Ponía títulos como con metáforas y ocultos. Ahora los títulos son bastante claros. Digamos, está el título así. ¿Cómo saber si es mi pareja? Lo hice para quitar toda la poesía del medio. Y quería directamente ir a las respuestas. Escuchate ese audiolibro, creo que te va a ayudar. Sé que te va a ayudar. Ok, vamos con otra. Siguiente pregunta. ¿Es posible una vida plena sin compañero o compañera? Acá te tengo que preguntar a qué te referís cuando decís vida plena. A ver, ¿es posible tener una vida feliz sin... Primero no lo llamaría compañero o compañera porque, digamos, tu pareja no es un compañero militante o compañera militante. Tu pareja no es un compañero de trabajo. Tu pareja es tu pareja, es tu otra mitad. Claro, yo trataría con más respeto a mi pareja, no la desestimaría tanto como decir que es un compañero de colegio o de trabajo. Digamos, es valioso un compañero, pero no está a la altura de una pareja. Ahora, dicho esto, ¿con tu pareja pueden tener una vida feliz? Ah, no, me decís una vida plena sin compañero o sin pareja. Ok, vamos. ¿Sin pareja podés tener una vida feliz? Sí, podés tener una vida feliz. ¿Sin pareja podés tener una vida sana? Sí, podés tener una vida sana. ¿Sin pareja podés tener... Lograr objetivos de trabajo y alguna realización personal, entre comillas? Claro que sí podés. ¿Podés desarrollar tu conciencia sin pareja? Claro que podés. Ahora bien, ¿podés tener una vida completa sin tu pareja? No, no, eso no lo podés tener. Porque podés tener muchas cosas sin pareja, sin embargo siempre te va a faltar alguien. Y me podés decir, no, tengo amigos, tengo mis padres, tengo esto, tengo lo otro, todo bien. Pero hay un nivel de intimidad y un nivel de conocimiento que solo lo podés alcanzar con tu pareja y con ninguna otra persona en el mundo. Nadie te puede conocer tanto como tu pareja y vos conocer tanto como a tu pareja. Significa, podés tener una buena vida, una sana vida, pero siempre te va a faltar alguien. Ese alguien es tu pareja. Vamos con otra. A ver, a ver. Esta fue la primera que respondí en forma escrita, fue muy reducido y da para un tema. Pero bueno, creo, no creo en Dios ni en ninguna religión. ¿Eso está bien o está mal? Primero, Dios y religión no son dos cosas que están de acuerdo. Generalmente no. Voy a aclarar. Generalmente Dios y la religión tienen muy poco que ver. Generalmente la religión son creaciones humanas para tratar de llegar a Dios de alguna forma. Y tengo que aclarar, porque gran parte de lo que te comparto viene del judaísmo, que el judaísmo no es una religión y no tendría que mezclarse con las religiones. Porque las religiones son creaciones humanas y el judaísmo no fue creado por el ser humano, sino que el judaísmo es algo que Dios crea. Ahora bien, dicho esta pequeña traducción de religiones para tu pregunta. No creo en Dios ni en ninguna religión. Eso está bien o mal. Y te tengo que responder, eso depende de quién sos, digamos, quién es tu alma. Sí, creo que depende de eso. ¿Por qué depende de eso? Porque, por ejemplo, para un judío, un judío se dice que es de donde puedo responder porque es de donde te hablo y es quién soy. Para un judío, decir no creo en Dios, puedo decirlo, pero no significa nada. Porque el judaísmo es una creación de Dios, es una creación divina. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo le puedo decir a Dios no creo en vos y Dios se puede reír. Ok, no creas en mí. Eso no importa, digamos, en el sentido de que Dios cree en mí y eso es lo importante. Me creó para lograr algo en el mundo importante. Entonces, podría decir que no creo, sin embargo, eso no me cambia. Digamos, va a cambiar mi toma de decisiones y corro mucho riesgo de tomar malas decisiones. Por eso, dentro de las mitzvot, hay un video en YouTube donde hablo sobre las mitzvot. Por eso, una de las mitzvot, una mitzvah muy importante es creer en Dios porque eso nos ayuda mucho. Ahora bien, en la Torah también, Dios, dentro de las siete leyes de Noah, que eso aplica a otras naciones, el creer en Dios es una mitzvah. Ahora bien, depende de quién sos. Por ahí, quién sos y dentro de quién sos no entra en juego Dios. Me preguntan por acá, ¿la cábala la siguen los judíos? Temo, temo que con esa pregunta ya estás dando a conocer que te tengo que explicar qué es la cábala. La cábala es una forma de leer la Torah. La cábala directamente pertenece al judaísmo. La cábala es, digamos, la Torah es una revelación que Dios le hace al pueblo judío. Y la Torah se puede leer de muchas formas. Tiene muchos niveles de profundidad. Tiene una lectura simple, tiene una lectura alusiva y metafórica. Tiene una lectura interpretativa, tiene una lectura oculta, tiene una interpretación de la lectura oculta. La cábala es la lectura oculta de la Torah. Digamos, no es que si la siguen o no los judíos, sino que directamente pertenece al judaísmo. Está directamente, es una de las formas que encontramos en el judaísmo, y esto viene ya desde hace 3.400 años, de leer la Torah, claro. Entonces está directamente ligado, no hay una separación. Ahora bien, también tengo que aclarar que hace un tiempo se volvió muy de moda la cábala, porque personas famosas, no judías, empezaron a estudiar cábala, y eso hizo que se masifique. Y está buenísimo, digamos, es hermoso que muchas personas se interesen en la Torah, en los secretos de la Torah, y en las distintas lecturas de la Torah, el problema, que sugiero tener cuidado, es que estudiarlo de otras fuentes, y estudiarlo de personas que no saben de lo que están hablando. Y eso hay mucho, mucho. Me preguntan porque dije, las leyes de Noah, hay un video muy largo, una clase entera, digamos, hay una serie de clases de Torah que hago en mi canal de YouTube, sugiero a los que les interesa el tema de Torah, saber de la cábala, saber qué es la Torah, saber qué son las mitzvot, saber cuáles son las leyes de Noah, saber, vayan a las clases, son muy, digamos, creo que, no son muchas, pero cada una es de hora de duración, más o menos, significa que tienen ahí material para trabajar. Me preguntas, ¿las leyes de Noah son para qué nación es? Las leyes de Noah aparecen en la Torah como para las otras 70 naciones, sería para el mundo entero. Porque, voy a aclarar, ¿qué es esto de las leyes de Noah? Vayan a ver el video de las leyes de Noah, pero rapidísimo para aclararlo, Dios inunda al mundo en un momento, y solo sobrevive Noah y sus hijos. Significa que todos los que vivimos hoy en el mundo, somos descendientes de Noah y su familia. Entonces, Dios le dio siete leyes de Noah muy importantes, y de eso depende la paz en el mundo y que el mundo esté en buen camino. Todos tendríamos que respetar las siete leyes de Noah. Vamos, vamos, con otra pregunta. Ahí vamos, dale. A ver. A ver. Ok, me preguntan, Leandro, ¿cómo dejar la autosatisfacción íntima cuando ya es un problema? La respuesta que te tengo que hacer es que una vida sin sanos límites no es una buena vida. Que para construir una buena vida necesitamos construir sanos límites. Esto aplica a límites con nosotros mismos y a límites con el otro. Si yo no tengo sanos límites con el otro, puedo tener un mal comportamiento y lastimar mucho al otro. Si no tengo sanos límites conmigo, también puedo tener un mal comportamiento y hacerme mucho daño a mí mismo. En términos de la intimidad, la intimidad es para con tu pareja y ahí pueden construir algo muy bello. Pueden llegar a la unión de las almas, algo muy, muy, muy placentero y a la vez muy grande y muy sagrado. Más que muy sagrado. Y sagrado a nivel espiritual. Si te está haciendo un problema porque no podés controlar tu impulso animal, lo que te sugiero es empezar a poner los límites adecuados y a respetarlos. ¿Qué estás mirando? Yo te sugeriría que no todo tenés que mirarlo. Te sugeriría quitar tus ojos de ciertas imágenes. ¿Qué estás escuchando? No todo lo tenemos que escuchar. Te sugeriría quitar tus oídos de ciertos sonidos. ¿Dónde te estás colocando? Te sugeriría que no tenés que estar en todo ambiente. Te sugeriría que cuides lo que entra a través de tus ojos, a través de tus oídos. ¿Dónde te colocás? Y eso te va a ayudar a no tentarte tanto. A poner cercas. Si de todas formas te estás tentando mucho, te sugeriría que vos solo identifiques qué es lo que hace que te tientes y evita todo eso. Ponés cercas. Ponés cercas en la vida. Ponés sanos límites. También hay un libro que hice sobre los límites. Son muchos, son muchos títulos. Hay uno entero, un audiolibro entero, sobre los límites. Se llama Cómo mejorar mi vida a través de los límites. Te sugiero escucharlo. Está en formato audiolibro. Me preguntan dónde compramos mis libros. En formato... A mi página. Ahí pueden encontrar todos los libros en sus versiones. Muchos están en audiolibro, otros están en libro digital, otros están en libro físico. Vayan a www.leandrotau.com Es fácil. Acá mirá mi nombre. Poné leandrotau.com Y vas a ver qué te aparecen todos los títulos. Son muchos. Son 25 títulos en español. No, mentira. Son... Perdón. Se me fue la cuenta. Son 27 libros en español. Y después hay algunos en francés, algunos en portugués, algunos en inglés. Vayan ahí a www.leandrotau.com Y van a encontrar todos los títulos. Vamos con algunas preguntas más. Esto está lindo. Igual está de noche. Tengo que ocuparme de algunas cositas más antes de terminar el día. Así que ya voy cerrando. A ver. Esta pregunta. Siento rabia por haber perdido mi tiempo en un trabajo sin mucho sentido. Muy bien. Para responder esta pregunta te tengo que decir. ¿El trabajo no tenía sentido o eras vos la que no le daba sentido al trabajo? Son dos cosas distintas. Un trabajo sin sentido es un trabajo cruel. Eso es lo que le hacían los egipcios al pueblo judío. En Mitzrayim, en Egipto, cuando el pueblo judío fue esclavo. Antes de que Moshe venga, Dios, y salve al... Y digamos, y libere al pueblo judío. Ese era un trabajo sin sentido. Era un trabajo cruel. ¿Por qué era un trabajo sin sentido? Porque los egipcios, por ejemplo, les hacían llevar ladrillos y piedras de un lugar al otro y luego de ese lugar cargar las piedras de nuevo al primer lugar. Ahí no hay sentido en ese trabajo porque no estás construyendo nada. Básicamente estaban moviendo de un lado al otro. Era simplemente para obligarlos a ocuparse. Eso es un trabajo cruel. Eso es un trabajo sin sentido. Si estás teniendo ese tipo de trabajo, evidentemente la persona que te está contratando está desperdiciando dinero y es cruel colocarte en ese lugar. Ahora bien, distinto es tener un trabajo que tiene una utilidad, que sirve para algo, que estás generando algo, que estás ayudando a construir algo y vos no le ves el sentido. Y ahí el problema no es un problema del trabajo. Ahí el problema está siendo tuyo. Porque si el trabajo tiene una utilidad y vos no le estás disfrutando, es un problema tuyo, no es un problema del trabajo. Si vos no le estás apreciando la oportunidad que tenés de hacer ese trabajo, si vos no le ves el sentido de que no estás con la mente, con el corazón y con tus manos en el lugar apropiado, haciendo las cosas apropiadas de la forma apropiada. Entonces, esa rabia, yo te sugeriría que saltes un poquito en el lugar, sacudes las manos hasta que te relajes, respirá profundo. Y cuando se te vaya un poco, sé honesta, honesto con vos misma o con vos mismo. Y revises si era un trabajo sin sentido o era que vos no le estabas dando sentido al trabajo. Una más. Una más. Una. ¿Cómo puedo decirle a mi hermana que no quiero vivir más con ella sin lastimarla? Te sugeriría que no se trate de tu hermana. Esa es mi sugerencia. Mi sugerencia es que nunca debemos herir el corazón de otra persona. Y debemos cuidar siempre el corazón del otro porque el corazón del otro es sagrado. Entonces, vos no querés vivir más, estás viviendo con tu hermana y no querés vivir más ahí. Ok, que no se trate de tu hermana, que se trate de vos. Porque, ¿sabés qué? Realmente se trata de vos, no se trata de tu hermana. Entonces, podrías buscar la forma de piropiar a tu hermana y de explicarle que buscás vivir sola por temas tuyos. Nada tiene que ver y nunca tendría que ella creer que se trata de ella, porque no se trata de ella. Un ejemplo es, quiero aprender a vivir sola. Ese ejemplo es válido. ¿Sabés qué? Quiero aprender a vivir sola. O si no es que querés vivir con tu hermana y querés vivir con amigos, querés, ¿sabés qué? Quiero probar vivir con estos amigos por tal, tal, tal motivo. Que no se trate del otro. Y esto va para todos, también me parece que es importante que lo revisemos, que es que, si tenés que transmitir un mensaje, que no es un mensaje placentero, nunca que se trate del otro. Una cosa son las acciones y otra cosa son las personas. Sacá a la persona del medio, no hables de la persona. Eso va a conducir a daño y no debemos dañar al otro. Una cosa es hablar de actos y otra cosa es hablar de personas. No queremos hablar de personas, queremos hablar de actos. Es muy importante saber cómo comunicarse bien. ¿Sabés qué? También tengo un libro de la comunicación. Me río, pero me río porque no es casualidad que hice libros sobre temas que me preguntan. Porque los primeros libros que hice, ya van casi 14 años desde el primer libro. Los primeros libros que hice se trataban de mi búsqueda por lo que necesitaba yo saber. Sin embargo, todos los siguientes libros que fui haciendo y especialmente todos los últimos que acabo de publicar, son libros que hice directamente, ya no se trata de mí, se trata directamente lo que hice es buscar todas las preguntas que me hicieron en estos años, cuáles son los temas que más les importan y dije voy a estudiar mucho sobre esto y hacer libros sobre lo que necesitan. Entonces directamente me dediqué al servicio a vos. Por eso me río, porque no es casualidad que las preguntas que me están haciendo coinciden con el título de los libros. ¿Por qué? Porque a eso me dediqué, a eso me estoy dedicando. Hay un libro entero que se llama... Escucharlo está en su formato audiolibro. ¿Va bien? Ya está. Domingo de noche, vamos a terminar el día y prepararnos una semana con todo. Gracias por acompañarme, que tengas una hermosísima semana, que sea una buena semana. Por favor, en esta semana asegurate de donar dinero. Doná dinero a buenas causas, nunca te olvides de hacer caridad. Por favor, esta semana hace buenos actos por el otro, hace actos de jesed, jesed quiere decir bondad. Hace actos de bondad, ayuda a otras personas. No a cambio, no tenés que estar ganando algo, ¿no? Hay malos pensados que nos ven hacer actos de bondad y es cuál es su plan. Lo hace con un objetivo. No, 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 no pienses cosas retorcidas. Hace actos de bondad donde no se trata de vos, 100% para el otro. Asegurate esta semana de hacer caridad, de hacer actos de bondad. Asegurate esta semana de aprender algo nuevo. No me voy a cansar nunca de repetir esto. El estudio no se acaba en el colegio, secundaria, preparatoria, universidad o el estudio tiene que acompañarnos todos los días de nuestra vida. El mundo avanza y si querés avanzar con el mundo tenés que estar estudiando todos los días de tu vida. Algunos pueden 5 horas, 6 horas, 8 horas. Algunos pueden 1 hora, 2 horas. Algunos pueden 10 minutos, 15 minutos al día. Asegurate de estar estudiando. Hoy está la forma. ¿Sabés qué? No tengo tiempo, Leandro. Bueno, cuando estás manejando el auto, en vez de escuchar música, escucho un podcast donde te enseñan algo. En vez de estar, digamos, dedicarle tantas horas a... Me encanta Netflix y las series. Pero, ¿sabés qué? ¿Por qué no sacrificás un ratito de una serie y te ves algún video donde te den un contenido? Hay mucho contenido. Hay mucho, mucho y buen contenido. También hay que tener cuidado por el contenido que es un desastre. Pero hay contenido. Perdón. Hay buen contenido también. Entonces te sugiero caridad, acto de bondad y Dios. ¿Vale? Esas son mis tres sugerencias para tu semana. Bueno. Y si te gusta lo que comparto, compartilo. Si te sirve lo que comparto, compartilo. Si estás en mi canal de YouTube, suscríbete y compartilo. Y todos mis libros en leandrotau.com Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.